Domingo para todos es diversión pero a la vez también es un programa que tiene una gran proyección social Haciendo uso de esa proyección vamos a dar un mensaje que no es del todo agradable Pero en el que todos los salvadoreños podemos colaborarnos unos con los otros La señora ha extraviado a su hija de aproximadamente 7 años La niña desapareció hace ya casi 3 meses La niña se llama... Y ella vive en la colonia... Pasaje... Vamos a repetir La niña... Que residía en colonia... Está extraviada Así que hacemos un llamado a todas las personas que sepan o puedan colaborar con la señora... En localizar a su hija que lo haga saber a la dirección que ya dijimos O aquí mismo al programa Domingo para Todos Así que atención y nos vamos con Daniel para la puerta de la suerte Gracias Canuto, muy amable, eso es en efecto Tenemos que tener también todo el contenido humano en tratar de encontrar esta persona que está extraviada Sobre todo llevar el alivio a una familia Porque la felicidad y la alegría consta de dos partes De la parte de alivio y satisfacción y la parte de diversión propiamente dicha Y ahora vamos con la parte de diversión Porque aquí viene ya Vilma a recoger mucha atención Su número para ver qué pasa en la puerta de la suerte Le toca a usted el turno número 3 Ese sí tiene premio Vilma, muy bien A usted le ha tocado Gilberto el número 4, también, muy bien Miguel le ha tocado a usted el turno número 6, también, muy bien José le... José se nos cayó la pelotita Turno número 7, atención El número 12 le corresponde al ganador del paso del limbo A... ¿Cómo era tu nombre? Freddy Freddy, ahí estamos con el turno número 20, gracias, muy amable Aquí con Don Medardo tenemos el número 11, gracias Y Don Julio Alberto el peludo 4.000 colones si deja que le corte el pelo No 4.500 si deja que le corte el pelo No Pase por ahí el número 14 Muy bien Las puertas que corresponden ahora son las puertas número 4, 5 y 6 Atención, Vilma tuvo el número más bajo para entrar ya a la puerta de la suerte Y dígame, usted ya se ganó un hermoso reloj Póngase para aquí para que la vea a la cámara Se ganó un hermoso reloj en Dígalo con Música ¿Cuál puerta quiere usted? ¿La 4, la 5 o la 6? Puerta número 5 Atención Puerta número 5 Hemos de aclarar que yo no sé realmente qué es lo que tiene cada puerta detrás Así que si yo le ofrezco dinero a usted, no es porque sepa qué es lo que hay Así que por eso si yo le digo que le ofrezco 100 colones por esta puerta No sé qué hay detrás 100 colones si no abre la puerta número 5 ¿No? 150 colones si no abre la puerta número 5 ¡No! Déjeme ver, le voy a chequear solo por eso 200 colones si no abre la puerta número 5 ¿No? Ya, hay que decidir 200 colones o la puerta 1, 2, 3, ¿qué quiere? No, no, no 200 colones o la puerta, ya 1, 2, 3, ¿ah? 200 colones, correcto Tráiganme entonces un sobre con 200 colones Y le voy a mostrar Qué se dejó de ganar Atención Qué se dejó de ganar por 200 colones Abrimos Aquí traen sus 200 colones Ténganlo bien porque son suyos Se dejó de ganar Atención Una Lagartija Una iguana, señores Y de la grandota, miren Venga a ver la cara Mire qué bonita que era Mire De la grandota No vaya a creer que es una ¿En serio? Miren bien Ok Atención Seguimos con más puertas de la suerte Y viene ya Gilberto Ganándor De Busca Destinos De Gigante Express Entre la 6 y la 4 ¿Cuál le llama a usted la atención? Puerta número 6 Atención La abrimos Van Farria Se habla Puerta número 6 Y aparece para Gilberto Un televisor Llevándose un televisor Ganador Gilberto De Busca Destinos Un televisor Una licuadora Todos se llevan aquí Y ahora vamos ya Con Don Miguel Quien anduvo a los saltos Y a los golpes En fútbol acuático Venga para acá Pero no duele ¿Verdad? No, si esto es blandito Pues parece hecho para saltar Muy bien, listos Para usted le queda La puerta número 4 Nada más Venga por aquí ¿La quiere o no la quiere? ¿Sí? Le ofrezco 100 colones En lugar de la puerta ¿Quién prefiere? ¿100 colones o la puerta? ¿Quiere la puerta? Ahí dice él Que la puerta entonces Señoras y señores Pregunto 150 colones a la puerta ¿Ah? ¡No! ¡La abrimos! ¡No! ¡Atención! ¡Fanfabria! Se abre la puerta Número 4 Y aparece Atención ¡Un ventilador! ¡No! Mucho éxito Miguel Gracias, muy amable ¡Mucha suerte! Como ustedes se dan cuenta Todos terminan ganando El Domingo para Todos Se llevan sus propios libros Se llevan todos sus premios Y todo eso El Domingo para Todos A usted En lo particular Lo esperamos El próximo domingo Siempre en nuestra sintonía Domingo para Todos En vivo De 1 de la tarde A 5 ¡Yep! Así, no, así, mirá Así Así Lo voy a explicar 1, 3, ya ¡Yahoo! Gracias por habernos acompañado Nos volvemos a escuchar El próximo domingo Siempre a la hora de la tarde ¡Adiós! 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 Ya nuestro amor Ha llegado el momento De decir adiós ¡Adiós! Este próximo domingo Lo invitamos A participar El Domingo Para Todos El Domingo Para Todos Un domingo Como en su casa Solo aquí en TV2 Se va a pasar Con mil concursos Inimaginables Momentos gratos Y mucha acción Estén listos Preparados Para la próxima Dirección Nos espera Como siempre Su mejor Afición Daniel Luz El Domingo Para Todos Disfruten nuestro siguiente programa El Mundo de la Música En TV2